¡Ya! ¡Papá! ¡Justo para despejar el balón! ¡Saque de meta a favor de Liverpool! ¡Kill! ¡Kill! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Javi! ¡La intercepción justo a tiempo! ¡Call! Pero es Memo poder curiar... ¡Papá! ¡Gol! ¡Super! ¡El avioncito se dirige a celebrar con sus compañeros! ¡Ya va a empezar el pinche Memo, wey! ¡Javi! 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 ¡Arriba eso! Cintro que atrapa al portero ¡Qué horror! ¡Qué forma de sacar este arquero! ¡Uy! ¡Qué es más malo que Blackamon! ¡Saque de meta que hará el portero! ¡Uy! ¡Estaba apretadisísima! ¡Qué tardar! ¡Hazte mi amor! ¡Papá! ¡Lleva el ángulo otra vez! ¡Me cagó! ¡Ya la tiene! ¡Me cagaste! ¡Pasile las manos del arquero! Que bien la recupero Buen entrada Que pedo wey Que bueno Que parejo se puso el partido con este gol No me sorprende Son mamadas wey Pinche pase acá y la defensa hablando cacada Cuyol Sergio Busquets Glenn Johnson Javi Hace prendidito Y excelente Sin problemas el porter Call Fernando Torres Cuy Falló Cuy Toma tu pinche empate ¡Vamos! 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 La mandó al rincón Donde no puede llegar el arquero Mira donde la puso En la esquina inferior de la red ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazo, Enrique! El rincón del Club Barcelona En el minuto 32 Número 7 Glenn Johnson Carragher Covit David Villa Javi Cambetea excelente Muy bien El barato ¡Gol! ¡Gol! Esa celebración enlóquece a sus fanáticos Arrina Te voy a hacer violación No pudo aprovechar la primera, pero la segunda al fondo señores. David Villa. Número 10. Número 10. Número 10. Número 10. Fernando Torres. ¡Gol! 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 Eh, un chico de goles. Se le niega lo que hubiera sido su segundo gol en este partido. Es un esbo sitzt en San Antonio... como crees en el financiero, Bien indicado por el asistente ¿Cuál? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te lo tiras? Javi ¿Y qué? Javi Carragher recibe Pulsen Javi Es un tiro libre